La vida cotidiana, el día a día, constituye un entorno muchas veces con exceso de ruido, con exceso de información. El ser humano necesita, para encontrarse a sí mismo, para conocer a los demás, necesita espacios de silencio, espacios tranquilos, espacios abiertos. Espacios como el mar, un entorno perfecto para la formación humana. Espacios como el Cervantes Saavedra, un buque escuela con capacidad para 30 personas en pernocta y con espacios adecuados para impartir formación. Un entorno perfecto para encontrarse con uno mismo, para reconocer a ese compañero de trabajo, a las personas que son nuestros compañeros de travesía, un entorno perfecto en definitiva para la formación humana en espacios naturales, en espacios abiertos.